Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar sobre Ounan Noh, sobre las almas gemelas. ¿Es cierto de que los chicos se han casado a escondidas? ¿Qué está pasando? Aquí les voy a comentar con respecto a eso. Y también vamos a hablar sobre estas hermosas imágenes en donde vemos de que a Oun nuevamente le están celebrando su cumpleaños. Así que diciendo esto, comenzamos. Ounan Noh nuevamente estaban juntos con sus amigos celebrando el cumpleaños de Oun. Como sabemos, su cumpleaños fue este 22 de marzo y él cumplió 22 añitos. Oun es todo un bebé. Y bueno, los amigos de Oun ahí le cantaron su Happy Birthday, este también le trajeron su tortita. Qué bonita amigos y qué hermoso. Realmente me da tanta pero tanta alegría de que haya personas muy bonitas a su alrededor de Oun. Los cuales lo quieran y lo amen a él y pues le hayan celebrado su cumpleaños a Oun. Además, como pueden ver, su alma gemela, su costadito en la foto. Realmente estos chicos pues siempre paran juntitos. 24 de 7. Ounan Noh siempre juntos, nunca injunto. Así que bueno, estas fueron las hermosas imágenes que Ounan Noh nos dejaron. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan con respecto a esto. Realmente me encanta, me encanta ver a Ounan Noh juntos. Yo me emociono con cada fotito de ellos dos. Pero déjenme acá abajo en los comentarios ustedes qué opinan. Bueno, ahora hablemos sobre un clip que se ha hecho bastante viral en donde se menciona de que Ounan Noh están casados. Pero es esto cierto amigos? Traigan ahí sus pelucas, activen su modo clavo amigos. Aquí vamos a quedar muy pero muy payasos. Bueno, la cosa es de que este video se ha hecho bastante viral. En el cual vemos de que pues se puede mostrar la biografía de ambos chicos, no tanto como de Ounan y también de Nanon. En una parte de la biografía se puede ver de que se menciona de que el esposo de Nanon es Oun. Y que el esposo de Oun es Nanon. Ay amigos, es que yo al ver esto me emocioné muchísimo. Yo dije, se casaron en qué momento, cuándo, que yo no sabía, ni siquiera me invitaron a la boda. Pero bueno, este video hizo muy feliz a muchos fans. Muchos fans estaban bastante emocionados al ver ese momento en el cual se mencionaba de que Ounan noh se habían casado. Digamos ustedes qué opinan con respecto a esto. Ahí pues mi corazoncito súper emocionado. Y bueno, les cuento de que este video amigos no es real, no es real. Es un edict básicamente, ¿no? Pero igual los fans estaban bastante felices ahí en modo payaso. Súper, súper contentos al ver este momento. Payasos, pero contentos, ¿no amigos? Así que bueno, digamos ustedes qué opinan con respecto a este lindo momento de los chicos. Pues siempre ahí quedando clown, como ustedes ya saben. Así que bueno, digamos ustedes qué opinan con respecto a esto. Ahí pues son Nanon siempre dándonos mil años de vida. Los hermosos chicos. Y no se olviden por favor de apoyarlos bastante en sus diferentes proyectos que ellos tienen. Tanto con mi pareja y también de manera individual. Por ejemplo, les cuento de que con Nanon se nos viene un proyecto que sería su película. También se nos viene un proyecto de Ounan noh con Shimon, con Neo. Y con otros actores que también se nos viene otra película de todos ellos. Así que bueno, se nos vienen muchos proyectos de ellos dos. Y hay que apoyarlos bastante a los chicos. Así que bueno, con esto terminamos el video. Por favor, si les gustó el videíto, dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que sean ustedes, por ahí pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Así que bye bye. Cuídense mucho. Chau.